Hola y bienvenidos a Takoyaki-san, yo soy Kriyugo y como dice en el título tenemos lo nuevo de Suishida, que es Shoujin X. Nuevo manga que acaba de sacar Suishida, hace tiempo que dejó de estar sacando sus mangas. ¿Quién es? ¿Quién no lo conoce? Bueno, voy a enseñarlo por aquí, es muy conocido ya en el mundo del manga y del anime. Como es Tokyo Ghoul, Tokyo Ghoul Re, que es su escuela. Y bueno, aquí tenemos Tokyo Ghoul, que fue unos 14 tomos, si no recuerdo mal, y Tokyo Ghoul Re 16. Donde la verdad es que consiguió que mucha gente se pusieran a leer mangas y sobre todo a ver el anime también, porque estuvo genial. El manga me gustó más que el anime, aunque la animación está muy chula, pero el manga es mucho más crudo y la historia del anime cambió un poquitito más. Por lo menos ya sabemos quién es Suishida, por qué no os conocíais y aquí tenemos a... Vamos a darle aquí que no se ve muy bien. A Shoujin X, que es otro manga de este mangaka y la verdad es que me está gustando. Vamos a ir dentro, vamos a ir viendo qué tal es el tomo y no me distaigo más. ¡Vámonos! Bueno, aquí tenemos el tomo, que es bien gordote. Tenemos unos pocos capitulitos, ahora vamos a verlo todo como es por dentro. Esta es la portada, que la verdad es que mola muchísimo el estilo de dibujo que ha puesto aquí, como si estuviera ahí pintado a pintura, ¿no? A pastel o a... Sobre un lienzo, que parece ahí como si tuviera tela o algo. Vamos a verlo por el lado. En el tomo tenemos el nombre del manga, Shoujin X o Shoujin X, por Suishida, el tomo 1 y nos lo trae Norma Editorial. Como siempre, me gusta mucho leer la hipnosis para los que le interese. Yo en este primero de recomendaciones o primer vistazo nunca voy a hacer spoiler. Hablo un poquito sobre la historia, sobre todo de lo que va aquí y os doy un poco del ambiente, ¿no? Por si os mola, pues mira, ya tenéis una forma de poderos iniciar en este tomo. Nos dice por aquí... Un avión envuelto en humo negro se ha estrellado. Al parecer, el responsable ha sido un superhumano. Sin embargo, por extraño que parezca, la estructura de la aeronave no ha sufrido daño en el accidente. Y lo más importante, ha habido 200 supervivientes. Dos estudiantes de bachillerato, Tokio, Kurohara y Azuma Igashi, colaboran como voluntarios en las tareas de recogida del lugar del impacto. Al volver a casa, el destino hace que sus caminos se crucen unos matones. Pero esta vez, algo es distinto. Bueno, este es el pequeño signo, sí, del manga, que la verdad, que ya te deja como ahí, ¿no? Es intriga. ¿Qué pasará con esta gente? Vamos a abrir esto a su totalidad, para que veáis entero. Un lomo de todo el manga en blanco. La simnosi, no tenemos nada de que nos hable sobre el autor, ya sea en este el principal o la parte trasera. Y nada, blanco inmaculado. Y por el otro lado, dentro del tomo, pues tenemos como una señal de no girar, ¿no? No hacer el giro, una ciudad como destruida. Y por el otro lado, pues el personaje ahí de espalda. El manga empieza a color, ¿vale? Voy a enseñar un poquito por aquí. Y en la zona de atrás, pues bueno, lo típico, ¿vale? De los editores, quienes lo han publicado. Aquí en España, pues quien es la distribuidora y tal. No voy a hacer mucho spoiler, ¿vale? Vamos a hablar un poquito sobre el manga, qué es lo que me ha parecido. La verdad es que se nota mucho el autor suicida, ¿no? Que es de Tokyo Ghoul, como se ve reflejado también aquí. Hay cositas así un poco, como decirlo, ¿no? Como si fueran esos matices de esos personajes o cosas que salen con sus otras obras. Pues se me olvidó deciros que el manga regala. El manga viene protegido con un plástico envuelto. Donde tiene este imán, que es un posabaso, ¿vale? Es un posabaso de la misma portada. Tiene ahí como un recubierto así de plastiquillo para que puedas poner los vasos y no pase nada, ¿vale? Es un imán. Lo puedes poner en la nevera y cogerlo como posabaso. La verdad es que estos detalles molan mucho. Y mira, en la nevera queda genial. La portada esta es que es súper bonita. Y no nos distraemos más. Vamos con el manga. Como os decía, la verdad es que se nota que es el mismo autor. En el final del manga, bueno, en el final del manga. Al final de las páginas hay como un poco de resumen de personaje. Te habla sobre la historia un poquito. No te lo metes dentro del manga. Que eso hace que a lo mejor pueda aburrirte. Hay mangas que te sueltan el tostón y a lo mejor se te quita la gana, ¿no? Te sales del hilo un poco. Lo cuenta en el final como extra. La verdad es que está genial como lo pone. Y aparte pone una signosis donde habla, ¿no? Que nos deja decir que llegó a tener tanta fama y tanto estrés a la hora de estar dibujando que tuvo que incluso dejar de sacar más mangas. Porque este mundo de los mangakas es difícil a la hora de que quieren que seca, que seca, que seca, que seca. Y la verdad que, claro, como la gente también te anima, pues quiere sacarlo. Al final es un trabajo muy duro. Son muchas horas dibujando. Y entonces se tomó un descanso. Empezó a sacar este manga como hacen ellos allí. Lo sacan en una revista japonesa donde la gente lo lee, lo votan y, bueno, lo publican al tiempo. Y por lo que se ve hasta sacando tomos, perdón, capítulos. Pero de un capítulo a lo mejor te sacaba un capítulo. Luego tres meses sacaba cinco o seis capítulos seguidos. Y se ve como unos parones, ¿no? Donde se ve que estaba un poquito quemado, cansado. Y al final se decidió a sacar este. Y está muy contento de volver y de tener muchísimas ganas e inspiración, ¿no? Sin dejar eso atrás ya. Porque era un poco como para que sepáis un poco del autor. Porque hasta desaparecí yo y tal. Podéis leer estos mangas. Incluso mangas que van a salir nuevos. Como los de la revista que sale en Japón. Aquí en España lo tenemos traducido. Esos capítulos que salen gratuitamente. Se llama Manga Plus. Donde también podéis encontrar mi manga. Que está el primer capítulo y estoy saliendo el segundo. Y leerlo gratuitamente. Y es oficialmente legal. No es nada de pirateo ni nada. Manga Plus en Android y en Apple también me imagino que estará. Vamos a ver aquí donde tenemos una primera portada. Que tenemos el... Donde tenemos estas hojas en color. Nos habla un poquito sobre los superhumanos. Que ya llevan en la tierra mucho tiempo. Y hace ya más de 50 años. Lo dicen por aquí, ¿no? Pero que llevan desde hace muchísimo tiempo. Pero que ahora se están demostrando, ¿no? A la ciudadanía. La verdad que es un manga genial. Donde tenemos el primer capítulo al sexto capítulo. 224 páginas de acción. Es un seinen. Sobrenatural. Con mucho toque de gore. Aquí se ve que el manga es muy maduro. Y tiene una historia que... La verdad... Que te engancha, ¿sabes? No es una historia superrevolucionaria y nada. Porque ya con Tokyo Ghoul yo creo que... Que lo bordó. Y aquí como que se refleja un poquito, ¿no? El personaje oscuro. Que siempre va por detrás y tal. Consigue poderes. O... O... Se transforma. Más o menos sigue la misma estética. Pero que eso no quiere decir que el manga en sí sea malo ni nada. Eh... La verdad es que... Me ha encantado. Tengo ganas de saberlo. Como siempre se deja el segundo... El termino del tomo. Y te dan ganas de saber qué es lo que va a pasar. Y bueno. Tenemos la historia de esta chica. Eh... Eli. Que va... Eh... Su primer vuelo en avión. Porque su abuelito no puede ir a un festival de agricultura. Que ella va a presentar estos tomatitos tan graciosos. Y mira. Tiene una conversación con una abuelita. Y eh... Hay un personaje. Un malote. Que quiere irse. Y la abuela pues está ahí hablando con la niña. Y él pues no le deja... No le deja pasar. Y como no tiene... Espera. Pues le mete un puñetazo en la cabeza. Está por anciana. Y la niña como que la protege. ¿No? Aquí se de... Pasan cosas muy turbias. Donde este personaje... Vemos que es un superder... Un superhumano de estos que hablan. Esto es la signosis que acabo de leer. Donde el avión pues sale ardiendo. Y bueno. Eh... Tras estas páginas. Ya vemos la historia de este personaje. ¿Vale? Que es del que nos habla también en la signosis. Ahí tenemos la maestra enfadada. Jajaja. Con el protagonista. Este chico que... Que se llama Tokio. Tokio Kurohara. Chico de 16 años. Que bueno. No es muy bueno en los estudios. Y... Pues va un poquito a su bola. Y tiene un amigo. Que... Eh... Es el que llama siempre cuando algo está pasando mal. ¿No? Esta chica ha tenido un problema con unos matones. Y bueno. Él lo llama para que aparezca. Y les meta una paliza. Él es una persona brillante. ¿Vale? Eh... Tokio. ¿Vale? Para que no os confundáis. Es el morenito. Y el amigo. Tenemos por aquí. Azuma. ¿Vale? Que es el que está llamando. Es el otro protagonista. Es como una historia de tres personas. La niña por un lado. Que es una historia diferente. Y estos dos chicos. Que... Tienen otra historia. Que veremos entrelazada. Y bueno. Lo que es el... A mí me ha encantado mucho. Eso es lo que me gusta de los... De las historias. Que cada personaje tenga su personalidad. Y tenga una evolución. Y que se sepa. O que te intuyamos que más adelante. Esto va a dar... De hablar. Y va a gustar muchísimo. O por lo menos es lo que esperas. Que eso puede hacer que el manga sea más malo. O sea. O más bueno. Pero bueno. Creo que los personajes tienen una evolución muy buena. Y... Está genial. Como lo han planteado. ¿No? Este rubito Azuma. Es el chico de su clase. Que lo conocieron desde chiquitito. Que bueno. Si ves la cara. Pues te puede sonar un poco a... Tokugou Rei. O por lo menos a mí me lo recuerda. Y este chico. Pues tiene... Superpoder. Es un superhumano. Bueno. Como... Como decía en las hipnosis. Pues bueno. Va a proteger a la chica. El manga es brutal. Es muy fuerte. El dibujo está genial. Tanto en los muñecos. Nos recuerda muchísimo. Los personajes al estilo de Tokugou. Como podemos ver aquí. El típico personaje con cresta. Con muchos pendientes. Que está en muchas historias. Pero bueno. También me recuerda mucho a uno de Tokugou. Que esto no quiere decir que sea malo. ¿Vale? Pero es el mismo dibujante. Es normal. Que tenga parentesco. Y el dibujo es genial. Brutalidad. Las escenas de pelea. De acción. Como... Como hace la anatomía. ¿No? Como retorciéndose. Cuando pega una patada. La cara se deforma. Y parece que son mantequilla. O chicle. Y la verdad es que este autor me gustó muchísimo en Tokugou. Bueno. Nos cuenta la historia de estos dos chicos. Tokio. Que es un chico que va como a las sombras de... De Azuma. Se conocieron desde pequeños. Y bueno. Azuma es el típico chico. Guaperas. Que tienen buenos estudios. Es bueno en los deportes. Y aparte. Pues un superhumano. Aunque lo tienen como oculto. ¿Vale? Porque... Como es de saber. ¿No? En todas las historias. Si tú tienes algún... Algo sobrenatural. Pues como lo cuentes. Pues vas a tener una vida chunga. ¿No? Porque ya van a saber quién es. Te van a buscar. Ya sean... Los de... Los humanos para investigarte. O... O los malos para destruirte. ¿No? La verdad. Que me ha gustado mucho este manga. No es una obra excelente. ¿No? No es una historia innovadora. Pero la verdad. Es que está muy chulo. No voy a contar nada más. ¿Vale? Os enseño así un poquito el dibujo. A la hora de... De los escenarios. Todo está muy bien recreado. Todo muy bien dibujado. Los personajes. Como he dicho. Cada personaje tiene su personalidad. Y está brutal. Me encanta. Donde la acción. No... No se queda nada atrás. El gore está por todos lados. En cada pelea. Y... Chapo. Tengo muchas ganas de seguir con el tomo 2. Yo lo recomiendo un montón. Si os gustan estos estilos de manga. Esto es un seinen. No se yo si... Si como... Por donde nos llevará. Porque termina la historia de una forma. Y... Y puede ser que vaya... Vaya un poco más encaminado a un sony. No lo sé. O sea. Hay que poder leerlo también. Totalmente gratuito. En Mangan Plus. Que ahí quiero que hay... Creo que deberán de haber más capítulos. Pero bueno. Aquí en España. Pues tenemos el primer tomo. Por norma editorial. Como decía. Ya podéis comprar el primer tomo. Que viene con el imantito que es posavasos. Que la verdad está genial. Y deciros que me ha gustado mucho. No he contado nada. Creo que he contado 20 páginas del manga. Vamos la signosis. Sigue esta... Sigue la historia. La verdad es que me gusta mucho. Como ha embarcado. La historia de los dos personajes principales. Luego las chicas estas del principio. Elis. Aparece también por el manga. Y veremos. Me imagino que tres historias diferentes. Algunas se cruzarán. Otras no. Otras seguirán el camino. Y tal. Y tengo muchas ganas de seguir sabiendo sobre esta historia. Yo me lo compré. Ya que no lo he visto por el Mangan Plus. Me lo pillaré por aquí. Mangan Plus está muy bien también por eso. Te lees los primeros capítulos. Y dices. Que me gusta. Pues te lo compras. Si a ti te gusta. Coleccionarlos. Me gusta mucho. Todos los mangas que me gustan. Pues tenerlos aquí en casita. Y los que no. Pues bueno. Pues los vendo y tal. Shoushin X. Los super humanos. La verdad es que. Tiene un aire diferente a Tokyo Ghoul. Se... Se... Es muy similitud. Claro. Es el mismo autor. Podría haber hecho otra historia diferente. Pues sí. ¿Por qué no? Pero la verdad es que no está nada mal. Me está gustando mucho. Yo lo recomiendo muchísimo. Si te gusta este autor. Te va a encantar. Y si no. Si te gusta lo que son las historias. Sobrenaturales. Con humanos. ¿No? Que tienen... Poderes. Por decirlo así. O bueno. Sí. Que tienen poderes. La verdad es que te va a enganchar muchísimo. El dibujo es genial. Eh... Y nada. Espero veros en el siguiente vídeo. Escribáis por aquí que os ha parecido. Si os está gustando. Si no. Y la verdad es que. Chao. Os lo recomiendo. Nos vemos en el siguiente. Chao. Chiqueteo. 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 Chiqueteo.